Hola, corazones. Pues aquí estoy dándoles a saber cómo sigue mi, mi, el sistema de mis salud. Como ustedes pueden ver, me pusieron acá desde adentro y luego el cuello y y pues aquí me tienen monitoreando con todas las máquinas, ya que mi corazón no funciona muy bien, solo funciona 25%. Van a meterme en espera de un corazón de trasplante. A ver qué dice Dios. A ver cómo salgo a mis corazones. Pero les cuento, ayer que les hice el último video, ustedes lo van a ver, me vinieron a hacer otros estudios. Y por poco y nada, cuando me hicieron esto, por poco y nada me les voy. Ya poquito faltó para que me, más bien me regresaron. Pero ya me les iba yo, corazones. Quiero que compartan esto. Y si hay personas que quieren ayudarme, se los voy a agradecer bastante. El corazón tiene que ser un trasplante de corazón. Puedes, puedes hablar o marcar más que nada un texto, a un número que les voy a mandar para que ustedes puedan, puedan donar lo que ustedes quieran, lo que ustedes deseen. Corazones, porque voy a estar haciéndome esto y que tengo que tener un absoluto reposo. Por supuesto. ¡Gracias!